Me haces daño Finciendo un cariño que nunca sentiste Me haces daño negando a mi vida tu sinceridad Tus caricias me ofenden pues siempre te fui Indiferente Tus halagos me insultan pues nunca dijiste verdad Tanto daño me causa pensar Que no puedes quererme Y que inútil ha sido el afán de mi eterna ansiedad Que me odio yo mismo por haber fracasado Y por ser tan pequeño mi amor Para darte La felicidad Tanto daño me causa pensar Que no puedes quererme Que no puedes quererme Para darte La felicidad La felicidad La felicidad